No por más que me golpeen, voy a perder la conciencia No por más que me torturen, escaparé de su vergüenza Quiero recordar con ansia, cada gesto de mi vida Mientras bañan con mi sangre, un corazón que nunca olvida Quieren acachar los gritos, de mi garganta asfixiada Pero no podrán callar, sus mentes atormentadas Quiero recordar con asco, cada gesto de su vida Mientras baño con su sangre, la memoria de los que olvidan Caras tenebrosas, mentes delirantes, somos los retales de esta sociedad Los cuerpos y las cosas levantan los pulgares Aquel que no se explota también puede reventar Llega la revuelta de los miserables Reclores torcidos gritando libertad Aún me tengo en pie, que tienen los culpables La hora de los sables acaba de llegar La gracia me ciega, el odio me guía Sin sombras se pierde, es todo mentira Cuidado que vuelven, se me abre la herida Encuentro la forma de ver la salera Acabado una fosa, con nuestro nombre escrito Esperar el momento de darnos el final Esperar el momento de darnos el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!